Río de Janeiro, baila ya a ritmo de carnaval. Durante cinco días, cerca de un millón de turistas acudirán a esta ciudad brasileña para disfrutar de un espectáculo que es preparado con esmero por decenas de comparsas durante todo el año. Los integrantes de Académicos da Rosinha se encargaron de abrir los festejos. Es una gran responsabilidad. Es muy importante empezar el carnaval con buen pie. Será maravilloso. Mientras en el sambódromo se ultiman los detalles de los desfiles del domingo y el lunes, los más importantes, en las calles zumban los blocos o bandas de música carnavalera. En una de ellas reposa un ataúd con el mosquito transmisor del virus del Zika. Lo relacionamos con la música y la cultura, como un modo de llamar la atención de la gente para que mantengan sus viviendas limpias y puedan prevenir el dengue y otras enfermedades como la chikungunya o el Zika. El miedo al Zika lo impregna todo. El ejército distribuye panfletos informativos en los que, entre otras cosas, aconseja a las embarazadas que eviten las aglomeraciones.